Mucho respeto merece cuando está viva mamá y mucho dolor nos da cuando una madre fallece ¡Ay, madre, es la bella flor que perfuma mi jardín! Es fragancia de gatín, es ternura y es amor Es la que siente dolor cuando su niño padece Si llora, ella lo mete, cosa que no hace el padre Por eso es que una madre mucho respeto merece ¡Ay, cuando llega de la escuela su hijo y sale a jugar! Le dice, ven a almorzar, que ya te tendí la tela La sopa está en la candela, la mesa servida está Solo falta tu papá para empezar a comer ¡Qué alegría y qué placer cuando está viva mamá! ¡Ay, si tienes tu madre activa! Y batalla, afecto y mucho amor Rogándole al Dios creador que te la mantenga viva Hazle una acción positiva que eso no te cuesta na' Porque si al más allá va su cuerpo dormitado Uno queda destrozado y mucho dolor nos da ¡Ay, cuando nace un nuevo ser viene al mundo sin pedir! ¡Ay, cuando nace un nuevo ser viene al mundo sin pedir! Que lo traigan y al morir se decide sin querer ¡Ay, cuando nace un nuevo ser! Si este ser es la mujer que tu recuerdo enalcete ¡Una oración se merece! Una oración se merece al pie de la tumba fría Porque nadie olvida el día cuando tu madre fallece Dalmiro Malaver cantándole a la madre con ese galerón maravilloso No en vano le dicen el galeronista allá de Margarita ¡Qué bueno, Dalmiro!